Hola chicos, me llamo María Sanz y hoy yo voy a ganar dinero en una plataforma de trading o limptrade.com usando la estrategia que se llama Dining. Suscríbete por favor a mi canal en YouTube. Publico aquí muchos videos interesantes sobre diferentes estrategias y sobre cómo ganar dinero en trading. Y también dejaré debajo de este video el enlace a mi perfil de mi Instagram donde hay más de 350 mil suscriptores. Vale, vamos a intentarlo en la práctica. Ahora tengo en mi cuenta real 30 mil 775 de dólares y vamos a ver cuánto voy a tener al final de este video. Vale, voy a elegir la estrategia de trading. Ah, ¿qué pasa? Sí. En el menú de las estrategias. Sí. Y vemos que han aparecido en nuestro gráfico dos indicadores SMA y Rate of Change en dos versiones 7 y 14. Vale, yo quiero abrir mi primera operación. Y vamos a ver si tenemos buen momento para entrar. Aquí puedo entrar. Aquí puedo entrar. Ah, nosotros usamos, ah, el gráfico de las japonesas, eh, interval un minuto y tiempo de operación, ah, dos minutos. Ah, y nosotros tenemos que, ah, tenemos que entrar, ah, tenemos que prestar atención a este indicador Rate of Change 14, ah, porque este indicador puede mostrarnos el señal y entramos en una operación cuando aparecen barras de nuevo color. Vale, yo, ah, quiero abrir también otra operación. Porque yo quiero ganar dinero hoy y quiero ganar al menos 300 de dólares. Sí. Ah, no veo un buen momento aquí con este activo. Yo he elegido activos con un rendimiento potencial de al menos 80%. Ah, aquí, ah, yo veo que el mercado es muy volátil con este activo. Yo, ah, sí, yo necesito prestar mucha atención y tener mucha paciencia con este activo. Ah, porque, ah, cuando yo veo, ah, cuando yo veo estos precios locos, yo, ah, no quiero entrar, o yo no quiero operar con este activo. Aquí, yo veo que la tendencia es muy estable. Y nosotros nosotros solo tenemos que esperar cuando el gráfico cambie su dirección. Aquí puede, ah, puede aparecer este señal, pero nosotros, nosotros necesitamos que esperar a este indicador. Por ejemplo, el indicador rate of change 7. Ah, yo veo que el gráfico cambie su dirección, pero aquí no. Vale, entramos. Sí, yo veo que mi primera operación fue exitosa. Qué padre. Vale, ¿cuánto esperamos a nuestro resultado de la segunda operación? Yo quiero platicar un poco. Ah, quiero mencionar que yo tengo acento en español porque mis padres son de diferentes países. Yo solo usaba este idioma cuando era muy pequeña. Y, ah, como usaba durante casi toda mi vida, ah, otro idioma, ah, yo tengo acento. Ah, también, ah, yo, ah, quiero contarles, ah, cómo empecé a hacer trading. Un amigo me aconsejó que operará y decidí intentarlo y recargué mi cuenta en más o menos 300 de dólares, pero gasté mi primer depósito sin ganar porque no entendí nada en mi trading. Ah, yo decidí estudiar y intentarlo de nuevo. Ah, estudié durante aproximadamente un mes y recargué mi cuenta. Yo practiqué en mi cuenta demo. Y, ah, cuando comenzó a funcionar, yo recargué mi cuenta en 500 de dólares y comencé a ganar dinero. Ahora yo tengo un ingreso estable y para mí fue bastante difícil comenzar y, ah, tuve que buscar toda la información necesaria. Por eso decidí ayudar a otras y a otras personas recién llegadas en el trading y para esto creé mis canales sobre el trading. Vamos, chicos. Ahora el gráfico continúa a aumentar. Y no veo un buen momento para entrar, para empezar. Aquí podemos. Aquí yo voy a entrar. Sí, tenemos otra ganancia. Yo veo cuánto cambia, cómo cambia mi depósito. Vale, qué padre. Yo voy a esperar a mi tercera operación. Sí. Y cuánto esperamos. Yo voy a continuar a platicar. Yo quiero mencionar que, además de mi canal en YouTube y mi perfil en Instagram, yo tengo dos canales en Telegram. Un canal principal donde yo escribo mucho sobre el trading, sobre cómo ganar dinero. También publico las noticias económicas, cosas sobre los mercados financieros y un poco de mi vida personal. Recomiendo suscribirse. Es muy interesante. Y, además de mi canal, de este canal principal, yo tengo un grupo cerrado en Telegram donde ayudo a mis suscriptores a ganar dinero conmigo. Yo doy señales de trading, analizo el gráfico, escribo qué operación voy a abrir, el tiempo, el periodo, qué activo usar. Y, como resultado, mis suscriptores solo tienen que copiar mis operaciones, hacer clic en el botón y ganar dinero conmigo. Si quieres entrar, puedes escribirme en directo en Telegram. Yo voy a enviar todas las condiciones y también yo dejaré todos los enlaces aquí abajo de este video. Pero, ¿qué situación tenemos? Tres ganancias. Qué padre. Pero aquí podemos... Sí. Aquí podemos tener una pérdida. Es una lástima. Vale. Vamos a ver qué pasó con este gráfico. Sí. Sí. El gráfico aumentó. Vale. Yo voy a abrir otra operación. Yo tengo que elegir un buen activo que no es muy volátil. Aquí hay una tendencia y el gráfico puede aumentar, pero yo no quiero operar con este activo. Otra vez. Vale. Sí. Aquí también tenemos esta tendencia. Vale. Yo voy a esperar. Sí hay señal de este gráfico. Porque no... Sí. Aparece esta barra, pero el señal no es muy fuerte. Nosotros tenemos que esperar. Yo veo que yo tengo ganancias, pero yo quiero ganar más. Al menos 300 de dólares, como yo he mencionado. Vale, chicos. Un poco riesgoso, pero... Yo quiero entrar aquí. Ah, vamos a ver qué tenemos con otros servicios. Aquí todo es estable. Aquí también. Sí. Aquí nuestra operación fracasada. Vale. Aquí también todo es muy estable. Sí. Vale. Voy a volver a este activo. Y ahora yo también no veo este señal. Aparece una pequeñita barra roja y una pequeñita barra verde. Y esto significa que este señal no es muy fuerte. Y podemos perder dinero aquí. Y por eso yo no voy a entrar. Yo no quiero perder. Quiero ganar. Vale, chicos. ¿Cuánto esperamos? A buen momento. Yo voy... Yo quiero mencionar tres cosas sobre el depósito. Y por qué el depósito es tan importante. Sí, yo no voy a entrar aquí. No es muy estable. Sí, aquí en este activo, donde nosotros hemos perdido dinero, el gráfico puede cambiar su dirección otra vez. Pero yo puedo entrar solo cuando este gráfico nos da el señal. Aquí no podemos. Vale, esperamos. Esperamos, chicos. Yo quiero hablar un poco sobre el depósito y por qué el depósito es tan importante. Hay al menos tres razones por eso. Primero, sus ganancias dependen del tamaño del depósito. Por eso, yo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que tienen, no sé, 100 de dólares en su cuenta, opera regularmente y correctamente y gana el 50% del depósito cada mes. Eso significa que dentro de un mes tendrá 150 de dólares. Y es un tamaño muy, muy pequeño, en mi opinión. Vale, chicos. Ah, podemos entrar aquí. Aquí hay este señal. Pero es muy débil. Vale. Entramos. Yo quiero abrir operaciones y ganar más. Aquí tenemos este señal. Vale. Vamos a esperar a nuestro resultado. Y solo después yo voy a abrir otra operación. Sí. Y ahora imagina que está haciendo lo mismo, pero con un depósito de mil de dólares. Y en un mes te tendrás mil quinientos. Segundo que quiero mencionar es la bonificación. Cuando haga el primer depósito, el broker ofrece una bonificación de 50% y es decir, aumenta su depósito. Por eso, por ejemplo, primera hora después del registro es la única oportunidad de obtener la dicha bonificación. Y, por ejemplo, lanzando 500 de dólares, obtendrá 750. Por lo tanto, es importante recargar pronto después del registro. Y el tercero que quiero mencionar es que en trading a veces hay operaciones fracasadas o incluso una serie de operaciones. Luego, la distancia devolverá todo, pero el depósito debe soportar pequeñas reducciones. Con un depósito de, no sé, 10 o 20 de dólares, simplemente no es posible. Con, no sé, 200 de dólares, más o menos, sea más o menos real. Así, los montos de las operaciones son muy pequeños. Y, pero desde mil de dólares, ya es posible no solo resistir las reducciones, sino también comenzar a recibir ganancias buenas. Y espero que, sí, yo espero que todo es claro con el depósito. Vale, ¿qué situación tenemos con nuestra operación? Ah, tenemos ganancia, pero de 60 de dólares es muy pequeña porque, sí, ahora este activo, este activo tiene un rendimiento de 30%, si yo no he visto, a ahora 80%. Vale, qué padre. Vale, chicos, yo voy a abrir mi última operación. Ah, sí. 30%. Qué padre. Porque hoy yo quiero ganar al menos 300 de dólares y yo recuerdo que yo tenía un depósito, tuve un depósito de 30,700 y sí, solo tenemos como 200 de dólares de ganancia. Vale, vale, voy a abrir otra operación. Aquí el gráfico continúa a bajar y yo quiero entrar y ganar. A mí me gusta mucho usar diferentes estrategias porque ayudan a ganar dinero, porque estas estrategias e indicadores me dan este señal. Aquí en Alimptrade tenemos muchas estrategias y yo ya he publicado videos sobre Axel, Barcode, Confrontation, Friday, Kind Martin, Millennium, sobre estas estrategias del status advanced. También hay muchas estrategias de status expert y yo también voy a examinarlas con más detalle. Pero, sí, y también yo quiero mencionar qué situación tenemos con nuestra operación. Ah, tenemos que esperar un poco más. Vale, chicos, necesitamos tener paciencia en el trading porque... Si operamos sin estrategia, sin análisis, podemos perder dinero. Es muy, muy lejos, muy, muy fácil perder dinero sin estudiar, sin examinar. Como yo, como yo he platicado sobre mi experiencia y ahora puedo decir que es muy importante. Vale, chicos. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Qué padre! Sí, chicos, nosotros hemos ganado buen dinero en, no sé, más o menos 10 minutos. Y yo pienso que yo voy a terminar ahora. Y, por favor, dale like a este video y suscríbete a mi canal. Yo voy a publicar muchas, muchas cosas interesantes aquí sobre el trading, sobre diferentes estrategias. Y coméntame abajo, por favor, qué videos quieres ver en mi canal. El enlace a la plataforma de trading yo voy a dejar aquí abajo de este video. Y también los enlaces a mi canal en Telegram y a mi perfil en Instagram. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente video.